La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró que la oposición de ese país quiere derrocarla. Tras una reunión con todo su gabinete ministerial, Rousseff cuestionó la supuesta censura impuesta del Tribunal de Cuentas de la Unión a las finanzas públicas de su gestión en 2014. Por otra parte, el gobierno brasileño no cree probable que una eventual reprobación de los balances públicos del año pasado pueda llevar a un juicio político y a la destitución de la mandataria.